Esta temporada ciclónica no ha afectado al país en cuanto a tormentas y huracanes se refiere. A pesar de ello, el director regional de la Defensa Civil Juan Pablo Hinoa explica que se esperan lluvias a consecuencia de una vaguada. Lo que tenemos de vaguada, temperatura bastante alta y la UNAME vigila, está vigilando lo que es un sistema desorganizado en el Pacífico y el Atlántico, ya que estas lluvias son provocadas por una onda tropical que acaba de pasar por nuestro territorio y sale de nuestra zona de responsabilidad. A pesar de la poca actividad de huracanes, Hinoa llama a quienes residen próximos a Ríos y Cañadas a mantenerse atentos ante cualquier variación. Y dijo la entidad que representa está preparada para brindar asistencia. La Defensa Civil cuenta con seis botes en nuestra área de la provincia de Duarte y están diseminadas en el Bajo Yuna, Lugaraguao, Villarriba, Osto, Castillo. En cada lugar hay un bote con motores a borda, un director con socorristas, voluntarios. Y están preparados de una manera técnica para acudir a cualquier situación que se presente, como lo demostramos en el huracán María. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero es regional.